La Gran Arena Coliseo ...de Guerrero y fue suficiente para decretar la dictadura... ...dijo, vamos a comerciar. Capazá de la imagen Es triple A De moda Es triple A Presa de la Arena Coliseo de Monterrey, triple A Presenta en esta lucha por el bando de los técnicos La pareja sensación de la laguna Super Bowl Y Plan Anán Haciendo tercia con el sensacional Acerizo A continuación la presentación del bando de los rudos El único halcón que vale catorce kilates ¡Halcón de Oro! Llenará Cercia Con Megatron Y el hombre traído ...de los frentes de batalla ¡Guerrero Negro Segundo! ¡Guapes Guerrero! ¡Serán los de la imparcialidad de esta noche! ¡Dúdolo mucho! Eso de imparcialidad Está por verte ¿Está claro? ¿Puedo equivocarme? Ojalá que así suceda Pero con los antecedentes Que hemos tenido a través de Las transmisiones La fuerza de la imagen No, no podemos pronosticar otra cosa Aunque te me quedes viendo Esto era Maya Con cierta suspicacia Y Alonso también José Juan Nada más para hacer la anotación De que por la tercia de los rudos Tenemos a dos recién desenmascarados Megatron que perdió la máscara En una lucha sensacional Aquí con Panterita del Rey Y el Halcón de Oro Que en otra lucha sensacional También la perdió Con el asterisco Entonces son dos gentes Que hace poco Cambiaron de identidad O se supo su identidad Pero siguen aquí Dando grandes espectáculos Arriba de la Coliseo Y tenemos por parte de los técnicos Al Flanagan Que es el que está ahorita En el centro del encordado Que se identifica Porque trae El mechón Posterior de la máscara En color blanco O un antifaz oscuro Y el Flanagan Que es el que trae El antifaz blanco Perdóname Pero yo tenía entendido Superpong Superpong es con el antifaz blanco ¿No? Superpong es el que está ahorita En el centro del encordado Haciendo frente al Megatron Y el Flanagan Es el que está en su esquina Con el antifaz blanco Bueno, así que Megatron está Por lo pronto Enfrentándose Entonces A Superpong Aplicándole un castigo Una Derribada Y después Con Fácil Con facilidad Logra derribar ahora Al luchador rudo Y Megatron Que son de esos luchadores Que llegan ardidos Por haber perdido La máscara Independientemente Que si la lucha Haya sido buena O haya sido Excelente Siempre les queda Esa sensación De pude haber hecho Algo más Pude haber hecho Un segundo esfuerzo Pude haber evitado Que perdiera la máscara Y ahora Asterisco Pues está retando Obviamente Al con de oro Pero Guerrero Negro Segundo Le dice Primero conmigo Y si pasa La aduana Es todo tuyo Pues ojalá Y pueda Llegar a su Meta final Este asterisco Porque vaya Que la tiene difícil Con Guerrero Negro Segundo Un hombre Que ha subido Bastante Y lo ha demostrado Un rudo En serio Aquí vemos Como se pasea Arriba del mismo Cuadrilátero Como pierde Enjaulada Alegando Con los cuates Guerrero Y planeando Su estrategia Eso es más Que nada Para Desesperar Al asterisco Quien trae Un atuendo Negro Sin embargo Guerrero No tiene nada ¿De qué? Guerrero No tiene nada El asterisco Ah Si De rudo No tiene nada No hombre Que bárbaro Bueno Pues sea Como sea Llegan Detenidamente Calculando Su enemigo Así como sea Vienen Llegan Y suben al rin Cuando no hay Alguna rivalidad En especial Llegan Calculando A su enemigo Cómo pescan Cómo agarran Cómo son Sus llaves Y de ahí Empiezan A derivar Y a comprender Su amistad Su amigo Cómo pesca Y de ahí Empiezan A la lucha A sentirse Cómo se va Desarrollando Una primer caída De mucho Llaveo Llaveo constante Para Medilford Bueno Y aquí ahora Es Guerrero Negro El que está con Asterisco No perdón Ya por estar acá Al condeoro El que se es que llegan aquí los niños Y hacen preguntas Y entre Que dice uno Voy a contestar No voy a contestar Se me va La rola Y ahí está aplicando Castigo durísimo Sobre la pierna izquierda De Asterisco Y es precisamente Su archirrival Al condeoro Así que Super Povic Trae el antifaz blanco Y Flanagan El antifaz azul Una vez que Ya verificamos Y corregimos esto Pues podemos identificar Con mayor facilidad A los hombres Que tienen una vestimenta Muy similar Una vestimenta Con colores psicodélicos Y una vestimenta Con situaciones Que son Muy Muy llamativas Guerrero Negro Le pregunta ahí Al condeoro Y en este O te falta algo Porque aquí está Tu postre Le dice El Guerrero Negro Segundo Cuando Asterisco Con el que quiere Iniciar la contienda Es con el Halcón de Oro El cual Como ya se mencionaba Ha perdido la máscara Ahí está azotando Al Asterisco Una y otra vez Vaya forma El odio Ese pidió Para que veas Ese Y lo amarillo Se volvió rojo Lo rojo Se volvió amarillo Lo blanco Bueno y más Cambió las letras Lo amarillo Ya cambió las letras Como el Scrabble Las colocó De todas formas Menos como deben de ser Y se duele bastante Este disco Y como no Se oyó hasta acá Ese tremendo azotón Lo chazo Y por lo pronto Se ve que tiene Mucha fuerza Y aquí dice Megatron Oye pues esto Está muy lastimado Porque sigue En el interior Del cuadrilátero Debía de salir Y Asterisco Solicita la presencia Inmediata De Halcón de Oro Guerrero Le dice Salte un poquito Descansa Ya te dio Una lección ¿Quieres otra? Megatron Intenta Meter ahí Paz De una manera No muy cortés Asterisco responde Y ahora va Con el cuate guerrero Para decirle Señor Yo estoy pidiendo Que venga Y Alcón de Oro Prefiere Retirarse Tanto le estuvo Insistiendo Y tanto lo estuvo Buscando Que Alcón de Oro Se retira Y hasta el momento Alcón de Oro Se retira Con bandera En alto Porque se llevó Una muy muy buena Parte En lo que se refiere A darle la fotón Asterisco A los dos Tembló Tembló la tierra Cuando asustó Asterisco Si Fue un buen asocón El que se llevó Y pues Asterisco Viene por la revancha Y ahí está A parecer que ahora sí Alcón de Oro Se la está concediendo Y está extendiendo La mano En forma de Señalar una lucha limpia Cosa que no Acepta Asterisco Y pues hacía bien Porque lo que estaba Era un garlito Para que entrara Guerrero Negro Segundo por la espalda Y vean ustedes Nomás lo puso A disposición Para que entre los tres Se estén despachando Y qué golpita Le están dando Al Asterisco Y fíjate Hay que recalcar Que los hombres Que están pegando Más fuerte Son Alcón de Oro Y Megatron Los dos Que justamente Mencionabas Alonso Es un momento Que perdieron su máscara Ese es el El desquipe Que traen Los que tenían máscara Y así están Todos contra todos Acá está Megatron Buscando a uno Buscando a uno De los Enmascarados Mientras que Guerrero Negro Se está dando gusto Con el otro Y abajo del cuadrilátero Alcón de Oro Está haciendo volar A Asterisco Que ya está Muy lastimado De sus facultades Bastante dolido Cuando El desorden Impera En toda esta lucha Ahí ya Los técnicos Abandonan El encordado Aquí vemos Como Asterisco Sigue siendo Presa De este Alcón De 14 Quilate Y ahí Le dio La balanza Y no precisamente La balanza De la ley Y la justicia Ciega Pero aquí Lo aprovechó Y le dio Un Santo maromón Y acá Ahora está Con uno De los Enmascarados Guerrero Negro Segundo Le da Tremenda Patada Y Megatron Le dice A uno De los Cuates Guerreros Te fijaste Estuvo bien Hecho Te fijaste No fue Faul Y fíjate Aquí va La otra Patada Total Esto parece Que se está Poniendo De un color No muy Propio Para Cardíacos En el sentido De que Los rudos Están Empezando A dominar Plenamente Esta primera Caída Y ese Con un Dominio En Número Es fácil Dominar En fortaleza Cuántos rudos son Yo cuento Cinco Y en cabina Seis Contra un Técnico Al centro Del enlonado Órale Cállate Cállate Alfredo Que estoy Estoy Conmocionado Porque la verdad Los golpes Que se les han dado A los técnicos Yo ya no me levantaría Ni tú Ni nadie Se podría levantar Qué bárbaro Los tienen molidos La verdad Que está bien Aquí la maroma De Guerrero Negro Y ahí va Y ahí va Alcón de Oro Vuela Y a Totón Y después Se deja Caer ahí Guerrero Negro Tres segundos Y Qué derecha Le dio Megatron Yo creo que ahí quedó Y ahí va Contra Asterisco Y ahora Alcón de Oro Dejó Asterisco Pero se está Enzañando Con Pong Y allá Megatron Detiene Asterisco Para que llegue Guerrero Negro Y le dio una patada Y ahora Remata con Pong Megatron Se pone de acuerdo Le dice Ahí te va compañero Y llega Alcón de Oro Y le da a la derecha Y acá Guerrero Negro Que no necesita ayuda La verdad Porque está En pleno abastecimiento De golpes Sobre Pong Y ahora Megatron Y ahí va Pong Lo carga Levantamiento Y Tres, cuatro, cinco, seis ¿Qué va a hacer? Va a ser todo Menos bailar Siete, ocho Le estamos contando los pasos Claro Claro que sí Y el tiempo también Es digno de admirarse Aguantar Oye Entonces Perdóname que las interrumpa Pero fíjate Que pesa más El de arriba Que estaba levantando Fíjate Hoy hay gente Que se levanta El cuadrilátero En vilo Que es el aficionado Cuando hace En entrada Como esta noche Y aquí Lo dijimos Lo pronosticamos Simple y sencillamente La primera caída Fue de un solo bando De la tercia De los tremendos Ruros Alcón de Oro Megatron Y Guerrero Negro Segundo Nosotros Tomaremos un descanso Y regresaremos Para ver si emparejamos Contra Este enmascarado Vamos a ver Quien es Se trata De Flanagan Guerrero Negro Está contra Super Punk Y adivinó usted Alcón de Oro Le está dando Asterisco Ahí viene Megatron Ayudando a incorporarse A Flanagan A Sotol Y la patada De Guerrero Negro Segundo Imagínate Con esa suela Tan rígida Con esa suela Tan dura Una patada En pleno En pleno Pecho Pues sí Pues que efectivamente Los zapatos A ver Están Tienen la estrada Pero esa Y con eso duele Mucho más Porque pega más Tólido Pierna Completamente Bien Estirada Ahí se topan Como si toparan Con un barrote O algo Así como si Seguiera En un bache Bueno y ahí Tenemos a Flanagan Recibiendo el castigo Por parte de Guerrero Negro Que fue estampado Contra su propia esquina Mientras que sus dos compañeros El Superpong y Asterisco Están muy dañados Abajo del cuadrilátero Esta clave es buena Para que los rudos Sigan haciendo de la suya Y ahí está nuevamente Megatron Ahora está sentando En el trono Ahí a Flanagan Está incorporándolo Lo está tomando De la máscara Y vamos a ver No llega ahora Superpong Y simplemente Derribó ahí A Megatron Va a entrar ahora Superpong Para emprestarse Guerrero Negro Segundo Y no hay duda Que trae un pique Y el que no Crea Que lo vea Esto es Evidente Totalmente La forma en la que Los rudos No quieren A sus rivales Especialmente Cuando vemos Como Se llevan Al cuate De corbata Aquí va Guerrero Negro Segundo Y lo estampa Para mandarlo Fuera del Enronado Un cuate Guerrero Será fuera De acción No circuló Y el otro Tendrá que llevarse Las acciones Y aquí es muy difícil Porque si antes Se distribuía Un cuate Guerrero Por traer Las muñequeras Blancas Ahora los dos Las traen Muñequeras Blancas Y el cuate Guerrero Le reclama Airadamente Guerrero No es el segundo Mira los problemas Que me mete En la casa Me maltratan Tanto Y aquí Simple y sencillamente Hiciste que se equivocaran Y ustedes Me están metiendo En problemas Y se van a acordar De mi Alguien Planagan Y ahí está Megatron Y allá va Megatron No Si Sale Ábranla Se lleva vuelo Y cuidado Porque el azotón Está a plenitud Y ahora ese giro Excelente en el aire Para venir y buscar Ese caballito Y después Si hablamos de giro Excelente Que pero le ponen A ese que acaba de hacer Y lo va a repetir Ahora Planagan Intentaba El top invertido Lo falló Megatron No puede Planagan Lo intenta levantar Y Megatron Mucho más fuerte Pero mucho más fuerte Lo que pasa es que Solo en algunas ocasiones Falla Porque ahí se desvaló De la cuerda Y no pudo hacer Lo que él precisamente Pensaba hacer Y en algunas ocasiones No todo está Premeditado Es por eso Suceden las fallas Suceden las cosas Le falló la cuerda Y así Perdió él En esta ocasión Algunos jugadores Llegan y nos hemos fijado Que empiezan a ver La tensión Que tienen las cuerdas Para ver si aguantan O no aguantan En un momento dado Un retorteo O simple y sencillamente Recargarse Sobre las mismas Que bonito vuelo De Asterisco Sobre Alcón de Oro Y ahora el volantín Y justo En un palmo de terreno Se da el giro Y ahora viene Alcón de Oro Falló Se dio Contra la unión De la última Última cuerda De la rodilla Y allá va Asterisco Y la gente le dice Síguelo Síguelo Feloso de embeber Asterisco Porque está buscando Pues tener más venganza Sobre Alcón de Oro Yo creo que Con la máscara Que haya perdido Alcón de Oro Es más deficiente Pero se ve que Hay más Esto es la lucha libre Amigos Esto es la emoción Bueno Cuando aquí vemos Ahora Asterisco Que está enfrentando Alcón de Oro Quien se lleva Ahí un estrellón En la unión De las cuerdas De la esquina Técnica Y luego Una patada tremenda Por parte de su compañero Quien falló el castigo Patadas voladoras Por parte de Asterisco A Guerrero Negro Ahí preparaba el vuelo Solamente Firme Y por otro lado Llegaba el Superfón Perdón Amigos de Quitarrito También se lo llevan Con su cámara Qué buenos reflejos De nuestro camarógrafo Que está a nivel Ahí de cualidad Pero ya ya va A la tercera cuerda Esplanagan Vuelo invertido Cae sobre Megatron Tres segundos Viene Asterisco Buscando Alcón de Oro Alcón de Oro Le da Un empujonazo Asterisco lo brinca Contra la cuerda intermedia El vuelo Increíble En cámara lenta El tope Tres segundos Los rudos Perdieron Héctor Emparejate los cartones Ahora sí Se emparejaron los cartones Ahora sí Eres técnico Porque verdaderamente Se ve una destreza Y una condición física Que la verdad Es una cosa Pero si en la primera caída Diciste que era rudo Ahora ya ha ganado Los técnicos Ahora es técnico Yo me voy Realmente con la condición física Y eso Me da algo De tristeza Porque la verdad Es algo admirable Esto hermano Pues admirable Admirable Es que se haya empatado Esta lucha En mi final Vamos a mensajes Y regresaremos Porque Veremos Tienes que Criticando lo que no se debe Y por andar Viendo lo que No está permitido En cuanto a rudeza Ya se nos empezó a hacer Trabas Pero aquí Vamos a ver si por el Mando Técnico Megatron dice Mira Te respeto Te quiero Y te pego Y ahora A Felizko le da el azotón Para que se acuerde De quien soy Lo toma Guerrero Negro Falla Y le da tremendo Codazo Megatron A Guerrero Negro Y ahora Guerrero Negro Sobre la humanidad De Megatron Porque se quitó muy bien A Felizko Después Megatron Contra Guerrero Negro Vienen los dos rudos Fallan A Felizko Los burlas Patadas Y los dos rudos Fuera Rapidez Sensacional Y simple y sencillamente Los rudos Están empezando Con problemas Megatron Golpea a Guerrero Negro Segundo Porque le dice Me pegaste Pero si te estaba deteniendo Llega Al Conde Oro Y muchas veces El que mete paz Saca la peor parte Pero parece que aquí Megatron Entendió por fin Que efectivamente Había sido un golpe De Destreza De Asterisco Y lo que más Me llamó la atención Aquí es que Guerrero Negro Segundo No haya reclamado Más airadamente Sobre la humanidad Megatron Esto fue una confusión Sin embargo Como que ya las cosas Se solucionaron Cuando aquí vemos Al Super Pong Haciendo de las uñas Y haciendo volar También al Alcón de Oro Lo van a las cuerdas Lo recibe Con un reinete Para culminarlo Con una quebradora Impresionante Brincó como corcholata Con dos giros al frente Y quebradora Para finalmente caer En la lona En el encordado Y ahora viene El giro ahí Tremendo De Flanagan Falla Guerrero Negro Flanagan en la cuerda intermedia El tope invertido Maroma Viene a montar ahí A Guerrero Negro Le da el giro El azotón Y lo está haciendo Verse mal Y continúa Viéndose mal Y ya llega Como bonito Simple y sencillamente Se acabó Se cayó No Se puso a descansar Y ahí le contó Flanagan en tres segundos Y dice Guerrero Negro Espérate Esos segundos Parecen dólares Muy rápidos Y costosos Iban a ser Para este Guerrero Negro Segundo Y la causa de los rudos Cuando ahí Él es el asterizo Quien está enfrentando A Megatron Ahora lo manda a las cuerdas Y con patadas voladoras Lo atora Ahí en el encordado Y hace Con una patadita ahí Para mandarlo Fuera del enronado Se está doliendo bastante Cuate Guerrero Algo discute Con asterisco No sabemos qué Si las acciones Fueron totalmente Leñales No hubo ninguna rudeza Ahí por parte Del técnico ¿Por qué Preguntas por qué? Porque es bueno saber Ándale Pero si el cuate Guerrero Lo conoces ¿Por qué preguntas por qué? Alonso Bueno y Que está ahora En el centro del encordado El superpon El cual Lo vemos Andar cojeando De la pierna izquierda Producto de Cuando le aplicó La quebradora A su contrario En la acción anterior Falló ahí No la tenía bien puesta El pie sobre la lona Cayó mal Y se resistió Ahí los ligamentos internos De la rodilla Anda bastante Mermado en su condición Cosa que están aprovechando Los rudos Para castigarlo En la esquina de ellos Total Nos llenamos aquí De rudezas Y de tecnicismos Y aquí está Con una palanca invertida La humanidad de Megatron Sobre el superpon Flanagan llega Y como golpista Empieza a estudiar el golpe Ya le da duro La derecha Y qué derechazo Y derribó justamente Megatron Y ahí le está Colocando espaldas Para el conteo de tres Pero llega Guerrero Negro Y le pega justamente En la pierna Donde dice Que siente el dolor Ahí Flanagan No porque me lo haya dicho Porque se nota el agua Contra las cuerdas Y el azotón Una buena tacleada Ahí viene la maroma Y el giro Suavecito Par de patadas Se va Guerrero Negro Y ahí va Superpon Para hacerle Una especie de camasito Ayudarlo A que tomara altura Flanagan Afuera del cuerdote Ahora Megatron Sobre Superpon Se queda arriba Flanagan Y desde arriba No Sí Contra los tres Caray En serio Eso fue Estuvo peligrosísimo Y ahora el vuelo De halcón de oro Que está volando Pero no precisamente Como oro Falla Y se da tremendo Golpazo Contra la unión De las cuerdas Uno Dos segundos Contra uno De los cuerdos Guerreros Y ahora insiste Asterisco Dos segundos Porque aprovechó bien Que una pierna Estaba suelta Y le dio un golpe A la altura de la cabeza Por tercera ocasión Asterisco Y ahora sí Tien segundos Venció Asterisco Sobre el fondo de oro Queda afuera Y esta Esta caída Es del bando De los técnicos Porque era el capitán Era el capitán Al conde oro Y si hablábamos De golpes De voces Otra vez Y si hablábamos De golpes Tipo de Golpe Pues hombre Alfredo Moreno De estar viendo Esta lucha Porque definitivamente Está siendo muy Muy cuidadoso Al momento De seleccionar Sus golpes Y ahora Asterisco Está pidiendo El consentimiento El respetable Para continuar Con el castigo De al conde oro Aunque esta lucha Colorín colorado Ha terminado Nosotros Nos vamos a mensajes Retomamos aire Retomamos fuerza Y regresaremos Para ver La gran lucha estrella Que nos tiene preparada La arena coliseo De Monterrey A través de la fuerza De la imagen